La Guardia Civil en el marco de la operación Escugaso ha desarticulado un grupo de ciberdelincuentes que habían estafado a 11 empresas de diferentes provincias españolas mediante el método conocido como BEC, o compromiso de email corporativo y además a 7 usuarios de webs dedicadas a la compra-venta de objetos entre particulares. Particulares en sí era la trama que había en el tema de poder investigar y atrazabilizar el dinero ya que había bastantes empresas involucradas que habían sido estafadas y además las plataformas, sobre todo criptomonedas, donde los ciberdelincuentes metían el dinero para después posiblemente monetizar esa cantidad de dinero. 11 empresas ubicadas en las provincias de Alicante, Madrid, Granada, Asturias, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Málaga se encuentran entre las víctimas por este método. Es un método, como les comento en este caso particular, como estamos hablando, una empresa que tenía que hacerse cargo de un proveedor, un pago y entonces los ciberdelincuentes lo que hacen es interceptar las comunicaciones, monetizan todo lo que es el flujo de correos y cuando ellos detectan una factura o una conversación que pone pago, automáticamente lo que hacen es interceptar ese correo y modifican la carta de pago. Es un documento PDF, modifican el número de cuenta y entonces lo relanzan otra vez, lo envían al cliente y el cliente ve que hay una cuenta bancaria y entonces ingresa el dinero a una cuenta controlada por los ciberdelincuentes. Los agentes de la Benemérita han detenido a los 12 miembros de la organización criminal, todos ellos hombres de edades comprendidas entre los 19 y 24 años y de nacionalidades marroquí y española. El grado, la cuantía económica, podemos estar hablando de entre 3 y 5 años de prisión. Los tres líderes de la organización criminal pasaron a disposición del juzgado de guardia e instrucción de Manresa quedando en libertad con medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente en los juzgados.